Para nuestro crecimiento y madurez como cristianos, como iglesia, es un tema que deberíamos tomarlo con mucha importancia en nuestras vidas, porque es un tema que marcará siempre la diferencia en nuestras vidas. Como toda la palabra del Señor es útil para redarguir, para hablarnos, para enseñarnos, y no hay mayor bendición, mi amado hermano, que cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina, cuando Dios en su amor y en su misericordia ve que hacemos cosas que no tenemos que hacer y Dios trata con nuestra vida a tiempo y nos corrige. El mayor favor, mi hermano, y más grande que Dios nos puede hacer a nosotros es corregirnos, como buen padre. Vamos a abrir nuestras Biblias, mi hermano, en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos, mi hermano, a aprender muchas cosas hoy. Romanos capítulo 8. Leemos la poderosa palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Amado Padre, gracias, mi Dios, por tu poderosa palabra. Ella es viva, Señor amado, pues es tu palabra, Señor. Y tú eres Dios de vivo, no Dios de muerto, Padre. Señor, venimos a tu presencia, mi Dios querido, para pedirte que nos hables conforme a nuestras necesidades. Conforme a nuestras necesidades que hay en nuestros corazones hoy, Señor. Y queremos que sea tu poderoso Espíritu Santo, redargullendo, hablando, ministrando, restaurando nuestras vidas en esta tarde, Señor. Y que nos ayude a retener esta palabra que tú nos das en esta tarde y que la llevemos en nuestros corazones y que la apliquemos a nuestras vidas, Padre. Porque tú quieres de nosotros nuestro crecimiento y nuestra madurez, Dios querido. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, la carta a los corintios es una carta escrita por Pablo a una iglesia, la única iglesia que Pablo, mi hermano, no fundó fue la iglesia de los romanos. Es una iglesia, mi hermano, fue la única iglesia que Pablo no fundó. Pablo fundó los corintios, Pablo fundó la iglesia de Colosas, Efesios, Tesanolicenses, pero no fundó la iglesia de los romanos. Pero sí fue colaborador en cuya obra y en cuya iglesia. Porque vemos que al final de la carta, en el capítulo 16, Pablo se despide y nombra por nombre a muchos hermanos. Así que Pablo tenía conocimiento, tenía amistad y tenía comunión con muchos hermanos de esa iglesia, a pesar que no la fundó. Y es considerada, mi hermano, la carta más teológica de todo el Nuevo Testamento, junto con la de Gálatas y Efesios. Así que la carta, mi hermano, hacia los romanos es una carta muy poderosa y tremenda. No estoy diciendo que en las otras cartas no, pero esta carta, mi hermano, es muy profunda. Y ¿por qué, mi hermano? Porque va dirigida a judíos convertidos al cristianismo que vivían en Roma. Habían nacido en Roma, habían adoptado toda la cultura de Roma y Pablo se dirige a esas personas. Porque para Pablo dirigirse, mi hermano, a los judíos, por eso creemos la carta con muchos temas del Antiguo Testamento. Y solo los judíos podían entender claramente lo que Pablo quería transmitirle, o lo que el Señor, mejor dicho, lo que el Señor quería transmitirle a la iglesia. Porque toda escritura fue inspirada por Dios y no por hombre. Así que Pablo fue inspirado por Dios para hablarle a aquella iglesia y resalta, el capítulo 8, mi hermano, resalta dos palabras muy importantes que la vemos, mi hermano, que la repite una y varias veces, que son la carne y el espíritu. Yo quería, mi hermano, profundizar esto más, pero esto ya sería como un estudio y lo voy a dejar para más adelante. Por eso quiero tocarlo por encimita. Y quiero, mi hermano, que aprendamos, mi hermano, qué quería Pablo transmitirle a la iglesia. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué Pablo? Y también esta carta, mi hermano, es una carta muy alegórica. ¿Ahora qué es alegórica, mi hermano? La palabra alegórica, mi hermano, es la palabra para comparar cosas. Pablo aquí compara muchas cosas. Pablo hace muchas comparaciones, por ejemplo, como él compara la ley con la gracia, él compara a Cristo con Adán. Así que la carta está llena de mucha alegoría, muchas comparaciones que usa Pablo para que la iglesia y los judíos que estaban en Roma pudieran entender el mensaje que Dios quería darle a la iglesia. Y es, mi hermano, un tema tan importante. ¿Por qué es tan importante, mi hermano? Porque Pablo toca los dos puntos más importantes que tú y yo deberíamos saber y entender. Lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. Mi hermano, es interesante. ¿Por qué? Porque la primera palabra la podemos nosotros entender, la carne. La carne, mi hermano, es con lo que nosotros luchamos a diario. Pero en la carta, la palabra carne se usa con diferentes significados. Y es por eso que le dije que eso lo voy a llevar a un estudio para que todos lo entendamos. Pero aquí el significado que vamos a usar hoy es de nosotros mismos, nuestra carne. Y cuando menciona la palabra espíritu, vemos que se escribe con mayúscula y minúscula. Cuando se escribe con mayúscula, la palabra espíritu se sobreentiende que se está hablando del espíritu de Dios. Y cuando se escribe con minúscula, se entiende que habla de nuestro espíritu, del espíritu humano. Pero ahora, mi hermano, esto es muy complicado. Porque en el original, tanto en el griego como en el hebreo, no hay eso de mayúscula o minúscula. Eso existe, mi hermano, a través de las traducciones que se hicieron del original al español para que nosotros podamos entender. Por eso es que muchas veces, mi hermano, se corrige a las personas que cuando menciona o escribe el nombre de Dios, que jamás escribe el nombre de Dios con letra minúscula, con D minúscula. Porque cuando se escribe el nombre de Dios con D minúscula, se está hablando, mi hermano, de ídolos. Pero cuando en la Biblia se menciona el nombre de Dios, siempre se menciona con D mayúscula. Así, mi hermano, que es muy interesante, primeramente, saber esto, mi hermano. Ahora vemos también que Pablo escribió también cartas personales, como la carta a Filemón, la carta a Tito, la carta a Timoteo. Pero esta carta es muy especial. Y vemos, mi hermano, que lo que quería Pablo, mi hermano, transmitirle a la iglesia, si es que quería, Pablo, que la iglesia entendiera, los cristianos de aquella época entendieran, mi hermano, la diferencia que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios y la diferencia, mi hermano, que está en el hombre que no conoce a Dios. Y él toma, mi hermano, esta palabra de la carne para que comparemos nosotros que el Hijo de Dios jamás puede, mi hermano, vivir igual como el hombre que no conoce a Dios, como la persona que está alejada de Dios. Hay dos, son personas muy diferentes. Son dos, son personas, mi hermano, que no pueden, mi hermano, juntarse, que no podemos comparar, mi hermano, el cristiano, el cristiano que vive en el espíritu y el cristiano que vive en la carne. Y parecer, mi hermano, como que estos dos conceptos suenan como que chocaran entre sí. Pero muchas veces, mi hermano, hay personas que aunque se autoproclamen hijos de Dios, sus frutos están negando tal confesión, mi hermano. Por eso que Pablo y el Señor lo decían, por sus frutos usted va a conocer el verdadero cristiano. No por el que venga y se siente todos los domingos en la iglesia, no es por el que lea la Biblia, sino por el que la viva. Esa, mi hermano, es la importancia que tenemos que nosotros que entender, mi hermano, y saber comparar la persona que vive en la carne y la persona que vive en el espíritu. Por eso, mi hermano, que Pablo quería que la iglesia entendiera esto, mi hermano. Y explica, mi hermano, que la persona que vive en el espíritu. Él da una lista muy larga y esa lista la podemos conseguir nosotros en Gálatas capítulo 5 y 19. Y lo voy a, les invito, mi hermano, que lo busquen porque es para que podamos entender bien lo que vamos a hablar en esta tarde. Pablo compara a la persona que vive en el espíritu y nombra, mi hermano, las señales o las cosas que marcan a estas personas y menciona a las personas que viven en la carne. Igualmente menciona, mi hermano, la lista que puede haber en esas personas. Por ejemplo, mi hermano, Gálatas capítulo 5, verso 19, dice así, mi hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lacidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Mi hermano, aquí Pablo da, enumera, mi hermano, y pone la diferencia de las personas que viven en la carne y las personas que viven en el espíritu. Él está diciendo, mi hermano, a la iglesia que si hemos llegado al conocimiento de la verdad, si hemos llegado al conocimiento de Cristo, si Cristo de verdad reina en mi vida o en nuestras vidas o en nuestros corazones, mi hermano, no pueden existir tales cosas de estas que él menciona en nuestro corazón, en nuestras vidas. Quizás Pablo quedó muy corto con la lista, quizás hay más cosas, mi hermano, y Pablo hace la diferencia con el hombre que vive conforme a Dios y los frutos que tienen que haber en esas personas, no solamente, mi hermano, que se tienen que ver en esas personas. Por eso, mi hermano, que es fácil, mi hermano, cuando podemos nosotros comparar y discernir, mi hermano, quién vive para Dios y quién no. Aún, mi hermano, yo siempre lo he dicho, la conversión, mi hermano, en el Señor es algo muy importante y es algo más serio de lo que usted y yo podemos imaginar. La persona convertida, mi hermano, a Cristo es la persona que quiere vivir la vida cristiana. Ahora, ¿qué es querer vivir, mi hermano? La vida cristiana es querer vivir como Cristo vivió, mi hermano. Ahora, mi hermano, eso solo nosotros lo podemos alcanzar estando en Cristo, porque ni tú y yo, mi hermano, podemos vivir una vida recta y perfecta si Cristo no está en nosotros, si Cristo no está morando en nosotros, si su Santo Espíritu, mi hermano, no está en nosotros, jamás la vamos a poder vivir. Y esto es una realidad que tenemos que aceptarla. Si Cristo no está en nosotros, si su Santo Espíritu no está morando en nosotros, jamás, mi hermano, vamos a poder, mi hermano, vivir la vida que Dios nos demanda, porque no es una opción. Es, mi hermano, es algo que tenemos que vivir y esforzarnos cada día. Yo no estoy diciendo con esto, mi hermano, que no vamos a tener caídas, que no vamos a tener tropiezos, que no vamos a cometer errores. No estoy diciendo esto, mi hermano, estoy diciendo, mi hermano, que a pesar de todas estas cosas, nos vamos a esforzar cada día para que sea Cristo el dueño y el Señor de mi vida y para que, estando yo en Él, Él pueda cada día trabajar en mi vida y hacer morir lo terrenal que todavía hay en nosotros. Porque todavía, mi hermano, hay muchas cosas en nosotros que necesita Dios cambiar y transformar, mi hermano. Podemos estar, mi hermano, sentados en esa silla ahorita, mi hermano, y estar pecando en nuestra mente. Yo puedo estar aquí, mi hermano, y estar pecando en mi mente. Así que el hecho, mi hermano, de que vengamos a la iglesia no nos salva de nada, mi hermano. Porque la vida cristiana no es solamente eso. La vida cristiana, mi hermano, es vivir la palabra de Dios. Por eso podemos ver personas religiosas que la vemos todos los días en la iglesia, que la vemos los domingos, haciendo tantas cosas para Dios, pero en su vida se ven reflejadas frutos que no son de Dios. Y esas son unas de las cualidades, mi hermano, o unas de las señales por las cuales Dios nos manda, mi hermano, a saber quién es quién, quién es de Dios y quién no es de Dios. Los frutos que puede haber en nuestras vidas. Pueden haber frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas y no puede haberlo, mi hermano. Aún nosotros nos llamemos cristianos. Aún nosotros hayamos confesado a Cristo como mi Salvador un día en nuestras vidas, podemos, mi hermano, estar viviendo todavía en la carne y no en el Espíritu. Ahora, mi hermano, una, mi hermano, una de las cosas que Dios le regaló a toda la humanidad, no voy a decir que al cristiano sí y al mundano no, o al que no conoce a Dios no, es el tiempo, mi hermano. Y es algo, mi hermano, que Dios le regaló al pobre, al rico, al negro, al blanco, es el tiempo. Cada ser humano, mi hermano, tiene 24 horas al día. Ahora, mi hermano, no es que Dios se mueva en nuestro tiempo. Dios es atemporal. Dios no se mueve, mi hermano, que hoy es lunes, que hoy es martes, que hoy es diciembre, que estamos en el 2018. Dios, mi hermano, no se mueve en nuestro tiempo. Eso somos nosotros que nos movemos en nuestro tiempo. Dios es un Dios soberano. Para Dios no existe que hoy es lunes, que hoy es martes, que ya casi son las 2 de la tarde. No, no, Dios es atemporal, mi hermano. Dios no se mueve en nuestro tiempo. Eso es nosotros como seres humanos que nos mordiamos al tiempo que el hombre estableció en el mundo. Entonces, mi hermano, Dios nunca se moverá en nuestro tiempo. Y una de las señales, mi hermano, más importante, no importante, o una de las cualidades más importantes, mi hermano, en la persona que vive en el espíritu y el hombre que no vive para Dios, es aprovechar bien el tiempo que Dios nos regala de vida en esta tierra. El hombre que no conoce a Dios, mi hermano, no aprovecha el tiempo. Vemos, mi hermano, aunque nosotros también fuimos así, esta vida es una, vamos a aprovechar, vamos a gozar, porque mañana pasado nos morimos y esto se acabó. La mayor mentira del diablo, mi hermano. Entonces, mi hermano, el hombre que no tiene a Dios en su vida, no sabe valorar el tiempo que Dios les da. O que Dios nos regala a todos nosotros por igual, al cristiano y al no cristiano, igual Dios les ha regalado 24 horas al día. Hermano, y lo que nosotros hagamos en ese tiempo, por eso que Pablo exhorta a la iglesia, cuidadito, aprovechen bien el tiempo. No pierden el tiempo en las cosas que no valgan la pena. Usen el tiempo que Dios les dio para su crecimiento, para que lo usen para su aprovechamiento espiritual. No vayan a usar el tiempo que Dios les dio en las cosas que no los van a ayudar a ninguno de nosotros a crecer para Dios. Y muchas veces, mi hermano, aún nosotros no sabemos aprovechar el tiempo que Dios nos da. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas, mi hermano. Por eso que Pablo le exhorta a la iglesia, cuidadito, aprovechen bien el tiempo que Dios les da. Aprovechemos, mi hermano, las 24 horas que Dios nos da en esta tierra. Sepámosla, administrar muy bien para Dios. Como padres, sobre todo como hijos de Dios y como padres, mi hermano. Como cristianos, mi hermano. Aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado. Porque el tiempo, mi hermano, es lo único que usted no va a recuperar. Lo que usted dejó de hacer hoy, no lo va a hacer mañana, mi hermano. Y ese tiempo que usted perdió hoy, no va a venir mañana, mi hermano, ese tiempo. El tiempo es lo único que usted jamás va a recuperar en su vida. Por eso es la exhortación de Pablo a la iglesia. Aprovechen bien el tiempo, no desperdicien el tiempo. Aprovechemos, mi hermano, el tiempo que Dios nos ha regalado para hacer todo lo mejor para Dios. Y esforzarnos para que crezcamos cada día más para Dios. Primero, cuando Pablo le escribe, mi hermano, a la iglesia, mi hermano. Pablo le quiere hacer saber a la iglesia todas estas cosas. Y él dice, mi hermano, que solamente viviendo en Cristo es que nosotros vamos a poder, mi hermano, dominar nuestro yo, nuestro viejo hombre. Dice la iglesia, mi hermano, que el que es de Cristo, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Eso no quiere decir, mi hermano, que esas cosas las vamos a dejar de hacer. Esas cosas van a estar batallando todos los días en nuestras vidas. Ese viejo hombre, mi hermano, que está en nosotros va siempre ir en contra de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo llama la lucha de la carne y el espíritu, mi hermano. ¿Cuántas veces, mi hermano, nosotros nos luchamos y no un día sí y un día no a diario con ese viejo hombre, mi hermano? Y la única manera de uno someter, mi hermano, a ese viejo hombre es estando en Cristo. Por eso es que él toma también el ejemplo del Señor Jesús, que fue, mi hermano, probado en todo, pero sin pecado. Mi hermano, y no es que Jesús, por ser el Hijo de Dios, él tenía, mi hermano, algo, él fue especial, mi hermano. Jesús fue carne como nosotros. Dice la Biblia que fue tentado en todo como nosotros. Quizá en tentaciones que tú y yo no hemos experimentado por ser el Hijo de Dios y Satanás sabía muy bien, mi hermano, la misión de Jesús. Él tuvo que tener, mi hermano, tentaciones peores que nosotros y más terribles que nosotros. Pero dice la Biblia, mi hermano, que fue perfecto en todo. La niñez del Señor, la juventud del Señor y como hombre, mi hermano, Jesús fue apegado a Dios en todo. Y cuando vemos, mi hermano, la vida de Jesús fue una vida, mi hermano, sometida a Dios. Una vida, mi hermano, llena de oración. Eso fue, mi hermano, lo que condujo, mi hermano, al Señor Jesús a vivir una vida perfecta y agradable ante los ojos de Dios. Porque cuando nosotros, mi hermano, nos rendimos a Dios, ponemos nuestro ser, nuestra carne, nuestras pasiones, las sometemos a Dios. Y Dios es el único que puede someter nuestras pasiones a la voluntad de Dios, mi hermano. Es el único, mi hermano. Pero cuando no estamos haciendo eso, cuando no estamos aplicando esto a nuestras vidas, mi hermano, estamos corriendo el riesgo de estar viviendo como Dios nos ha mandado. Esa lista tan larga que dice Pablo, mi hermano, puede, algunas de estas cosas pueden haber en nuestras vidas. Por eso que este mensaje, mi hermano, es para que nos autoexaminemos. No solamente hoy, sino todos los días. Si vemos algo que está pasando en mi vida, que sabemos que no es de Dios, Señor, ayúdame, Dios mío, a quitar esto de mí. Dame tú la fuerza porque yo no puedo. Dame tu fortaleza porque yo no puedo, mi hermano. Y Dios hará lo que Él tiene que hacer, mi hermano. Eso es, mi hermano, eso es algo que tenemos que nosotros entender muy claramente. Dios siempre estará dispuesto, mi hermano, a ayudarnos cuando nosotros nos rendimos a Él y reconocemos, mi hermano, que no podemos hacer nada separado de Él. Entonces, mi hermano, Pablo empieza y empieza, mi hermano, a profundizar más las cosas, mi hermano. ¿Por qué? Porque Pablo empieza a decirle a la iglesia, el vivir en la carne, mi hermano, cuando alguien vive, cuando el hombre que no conoce a Dios, y ojo, cuidado, la persona que aún conoce a Dios también lo puede estar viviendo. El vivir en la carne, mi hermano, es vivir en desobediencia y en reverdía a Dios. Es como decirle a Dios, Señor, a mí no me gusta cómo yo tengo que vivir para Ti. A mí no me gusta, Señor, someterme a Tu voluntad. Yo quiero vivir como yo quiero vivir mi vida. Por eso que Pablo le aconseja tanto a la iglesia de los romanos, mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque la cultura romana era una cultura muy pervertida, mi hermano. Por eso que Pablo, mi hermano, le habla tan directamente y con tanta profundidad a la iglesia en Roma. Para que los cristianos que están allí entendieran, mi hermano, lo que es, que ya las cosas, mi hermano, que no se puede estar viviendo como antes ellos vivían. Pablo decía, ya basta de vivir como antes vivíamos. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ya esforcemos cada día para vivir en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios. Y cada día hacer morir lo terrenal y hacer que al nuevo hombre en Cristo Jesús cada día crezca, crezca y crezca más en nuestras vidas, mi hermano. Mi hermano, esa es una orden en nuestra vida, de hacer crecer nuestra vida espiritual. Muchas veces tenemos años en la iglesia y estamos iguales. No se ve el crecimiento, no se ve que estamos avanzando en nada porque todavía no nos hemos rendido a Dios todavía, mi hermano. Y todavía, mi hermano, ese viejo hombre todavía está trabajando fuertemente en nosotros y no nos deja avanzar y no nos deja crecer espiritualmente. Por eso que Pablo, mi hermano, le exhorta tanto a la iglesia de Roma, mi hermano, y le aclara tanto estas cosas. Mi hermano, nadie podrá decir que nunca ha vivido en la carne, nadie. Yo no puedo decir eso, mi hermano. Todos hemos vivido en la carne, todos hemos vivido, mi hermano, sujetos a nuestras pasiones pasadas, mi hermano. Y no es que no tengamos la lucha ahora, la tenemos por supuesto, pero solamente la vamos a someter, mi hermano, permaneciendo en el Señor. Si no estamos permaneciendo en el Señor, mi hermano, todas esas cosas se van a levantar en nuestras vidas, mi hermano. Y Pablo usa, como le dije al principio, la carta es muy alegórica porque él usa mucho, él compara muchas cosas y él usa el ejemplo de Adán y Cristo. Él dice, mi hermano, que en Adán, hermano, todos nosotros estamos muertos. En Adán, todos nosotros estamos muertos, pero en Cristo todos hemos alcanzado la vida y la misericordia de Dios, mi hermano. En Cristo, mi hermano, hemos alcanzado la misericordia de Dios. Por eso, mi hermano, que él dice que tenemos que tener, mi hermano, presente en nuestras vidas, que ya no soy yo, sino Cristo en mí. Y Pablo, mi hermano, usa esta confesión que yo estoy, hermano, es difícil, mi hermano, para uno decir esto, mi hermano, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, mi hermano. Mire, tenemos, mi hermano, que de verdad haber frutos que demuestren eso en mi vida. No es fácil decir esto, mi hermano. No es fácil decir, ya yo no vivo en Cristo que vive en mí, mi hermano. Pero tenemos, mi hermano, que cada día esforzarnos para que así sea y que algún día podamos decir, como dijo Pablo, con tanta afirmación y con tanta seguridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto, mi hermano, es sumamente importante, mi hermano, y es una base fundamental en nuestra vida cristiana y en nuestro crecimiento espiritual. Y así, mi hermano, que empieza, mi hermano, Pablo, comparando a Cristo con Adán, le recuerda que fue tentado en todo, que no es que Cristo fue privilegiado, Cristo fue carne como nosotros, Cristo experimentó las cosas que experimentamos nosotros a diario, pero que en él no se halló pecado. Pablo les exhorta a la iglesia de los romanos que ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino para Dios. Y hemos hablado muchas veces de cómo cuesta, mi hermano. Cómo cuesta y batallamos a diario con querer y anhelar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Batallamos, mi hermano, con nuestra carne, con nuestra mente, con nuestra lengua, con nuestros pensamientos. Solamente, mi hermano, vuelvo y repito, poniendo todo esto en Cristo, es que vamos cada día nosotros a poder, aún tropezando, pero vamos cada día aprendiendo a caminar rectamente para la honra y gloria de Dios. Aprendiendo, mi hermano, a ser todo agradable para Dios. Es bonito, mi hermano, cuando, por ejemplo, cuando nosotros, por eso que la isla dice, mi hermano, y es muy interesante cuando la isla dice que el mismo Espíritu nos da nuestro testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no cometemos un error o una falla y rápidamente, mi hermano, el Espíritu nos contrista a nosotros y sentimos que lo que yo hice no está bien, y sentimos dolor en nuestro corazón. No sé si usted lo ha experimentado, pero es así, mi hermano. Cuando usted está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, como no somos perfectos, mi hermano, Dios tiene siempre que enseñarnos, por eso que dice, yo voy a enviarle a mi Espíritu Santo, Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia y le hará saber las cosas que yo tengo, las cosas que tienen que hacer. ¿Por qué? Cuando le fallamos a Dios, mi hermano, sentimos, mi hermano, en nuestro corazón un remordimiento y aceptamos que lo que estoy haciendo, lo que hice ahora, no está bien. Y procuramos, mi hermano, y le pedimos perdón al Señor y procuramos, mi hermano, corregir ese error que cometí. Pero qué triste sería, mi hermano, y lo hemos dicho no solamente una vez, sino muchas veces, qué triste sería el yo saber que estoy cometiendo un error y no reconocerlo y no humillarme entre los ojos de Dios. El yo saber que tengo en mi corazón raíz de amargura, el yo saber que estoy juzgando a mi hermano, que estoy, mi hermano, hablando a espadas de mi hermano, que estoy, mi hermano, calumniando a mi hermano o haciendo tantas otras cosas, mi hermano, y no reconocerlo. Es muy triste que esto pueda pasar en nuestras vidas y, ojo, mi hermano, puede pasar en nuestras vidas.